Un hippie en la empresa colombiana, un libro que les vamos a compartir hoy porque además los negocios tienen que ser divertidos, por eso vamos a hablar con Joel Sánchez, un cubano absolutamente encantador, vamos a hablar con él sobre el tema y lo que le ha pasado al visitar las empresas. Joel, bienvenido, además con esta nueva creación, un libro, un hippie en la empresa colombiana. Ey, Juanca, gracias, gracias, he estado viendo el programa, te felicito así al aire y felicidades y saludos a todos los televidentes que te siguen, gracias por invitarme. Joel, bueno, entonces vamos a compartir algunas de las historias del libro, la primera tiene que ver con Iván Mazo, un amigo común, que además fue el que nos presentó y qué fue lo que pasó con él. Sí, claro, que nos conocimos con Iván. Mira que en 2009 estábamos haciendo la gira con la crisis al carajo, porque arranca el año y viste que a tres o cuatro años empiezan los medios con la paranoia, que este año sí hay crisis, que es la crisis. Yo me acuerdo que estábamos tomando café con Iván Mazo en su casa, cuando Iván me dice, ¿cuál crisis del carajo? Porque Iván le dice a la esposa, vamos a pasear a Estados Unidos. Entonces la esposa le dijo, amor, pero con esta crisis. Y dijo, Iván, nosotros sí somos de lujo, nos vamos a Estados Unidos cuando el dólar está alto, con el dólar barato va cualquiera. Entonces yo le dije, Iván, vamos a hacer una gira con ese. Viste que el humor nace así. Y yo le dije, a partir de ese chiste vamos a montar un espectáculo. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Y después, bueno, conferencia humorística con la crisis al carajo. Y era muy bonita porque yo que soy el hippie, que ando de collares y no sé qué más, yo era el que era prudente en la conferencia. Y yo, no, 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 uno no puede botar plata, sino Iván que iba así como medio engominado con los poquitos pelos que le quedaba entonces y con el saco era el que decía, no, que hay que arriesgar, cual prudencia, es pa'lante, la vida es una sola. Y entonces nos arrancamos de gira. Y la segunda ciudad que visitamos era Barranquilla. Entonces avisamos a Barranquilla con los partners de Barranquilla que llegamos tarde en la noche, llegamos a las 11 de la noche al hotel después del vuelo. Cuando llegamos al hotel, la chica del hotel nos dice, los señores que vienen de Medellín, sí, usted es Joel, el señor Joel, sí, sí. Entonces se demoraba y no nos entregaban la llave de la habitación, nos habían dado una suite compartida y no nos entregaban la llave de la habitación y se demoraba. Cuando Iván le dice a la chica, chica, vea, nosotros somos de mente abierta, descomplicados, no necesitamos botones que nos llevan a la habitación, somos tipo alante, con la mente alante. ¿Nos da la llave de la habitación o no? Y la señora le dijo, ay, por fin, sí. Entonces cama matrimonial. Iván mira a mí, mira a la chica, le dijo, mi amor, si yo fuera gay no tuviera tan mal gusto. Ahora como que Iván le dice, con la mente alante, somos de mente abierta, no necesitamos botones. Joel, ¿y qué fue lo que pasó con Nicolás Restrepo, que es un experto en todo el tema de precio, que le estaba a usted además enseñando a cobrar? Claro, lo que pasa es que habíamos estado en una convención internacional por esos días con Nicolás Restrepo y mucha gente me preguntó, ve qué buen conferencista humorístico, ve, el Cuba te las trae con esas cosas que dice. Y todo el mundo, y andamos, Iván y yo, Nicolás y yo andábamos de parcerito, cuando llega y me dice, todo el mundo, ¿y cuánto me cobra? Y yo, no, te mando una cotización. O yo le tiraba el precio hacia la gente. Y Nicolás me decía, de precios, me decía, no, hermano, no tiro los precios, hermano, los precios no se dan así. Y yo, hermano, yo soy cubano. ¿Sabes cuál fue el primer descubrimiento que yo hice cuando salí de Cuba? Aprendí que por trabajar pagaba. Entonces, por esos días me llama un amigo que ahora trabaja en Everfield, me llama el amigo Mejía, Juan, el gerente de Everfield, y me llama Juan Mejía y me dice, Joel, te necesito para un evento. Ah, ¿cuánto tú cobras? Tanto. Y me dice, ve, hermano, yo no sé si es que está muy cotizado, yo no sé si es que tú eres muy bueno en lo que haces, pero, hermano, eso está muy caro para mí. Y yo le dije, loco, no discutamos porque no tengo tiempo para negociar. ¿Cuánto tienes? Y me dijo, el de Everfield, la mitad de lo que me estás pidiendo. Y yo le dije, listo, te hago la mitad del espectáculo que necesitas. Y voy y le hago el espectáculo, allá en la Loma del Escobero, pero acá en Medellín, en Vigado Arriba. Y cuando terminamos la presentación, estoy almorzando con el amigo Mejía y con Nicolás, y empiezan a discutir que si yo sabía cobrar o no. Y el que me había rebajado la mitad me dice, hermano, perdona, yo le voy a pagar lo que ya le dije, yo no le voy a cambiar el precio, porque ya usted me dijo que me pagaba la mitad. Hermano, pero vámonos al primer precio que usted me dio. Hermano, usted cobra muy barato, hermano, no se deje robar así. Cobre caro. A mí no, pero cobre caro. Y Nicolás me decía, Dios, Dios, yo le dije, yo le dije. Joel, ¿y qué fue lo que pasó con Ana, la de la Cámara de Comercio de Santa Marta? Ah, se leyó el libro, se leyó el libro, y lo peor es que no lo pagó. Nicolás, Nicolás Retrep, este no pagó el libro. Y se lo leyó. Lo que pasa es que Ana me llama y me dice, Joel, te necesito para un tema de gestión de calidad, de sistema de gestión de la calidad, para los empresarios samarios, era una obra de teatro, éramos siete actores. Yo le dije, ¿a cuál empieza el evento? Entonces ella me dice, una de la tarde, viernes. Yo le dije, listo, nos vamos en el primer vuelo Medellín-Santa Marta. Vea, alegó casi un mes que no, que como en el primer vuelo, que por qué no viene el día antes, pero yo pensando ahorrarme los hoteles de la gente. Y llego a las once, a las diez de la mañana, aterrizé en Santa Marta. Y me voy para la Cámara de Comercio de Santa Marta. Y llego y me paro en la puerta de la entrada de ella, y la llamo y le digo, Ana, mira, soy Joel, discúlpame, ya estaba detrás de la oficina de ella, en el pasillo. Discúlpame, tenías razón, todos los vuelos para Santa Marta están cancelados, háblate con el director de la Cámara y dile que cancela el evento. Y ella me dice, yo a él te lo dije. Y yo, cálmate, cálmate, Ana, cálmate. Lo importante ahora que no cunda el pánico. Ve donde tu líder y pregúntale qué hace. Y va saliendo ella, sale de la oficina con el celular en la mano, cuando yo estoy en el pasillo, me ve a mí y me dice, Joel, imagínate que me acaba de llamar, Joel desde... Ay, No, Erda, no joda. Y después yo pongo en el libro, dijo, Erda, no joda, pero ¿quién dice que un empresario es Amario, tiene lenguaje organizacional? No, ese fue el que dijo. Me va a decir a mí, Joel, Erda, no joda. Hace parte del mundo de los negocios el quebrarse, y es ahí donde uno más aprende. ¿Qué fue lo que te pasó con la quiebra y con nuestro amigo Memo Ángel? Parecerá verdad de perogrullo, pero no hay aprendizaje mayor en la vida del empresario que quebrándose. como que todo tiene su dice el poeta, todo tiene su devenir y para los devenir es que estamos acá yo me quebré en el año 2010 por ahí, un negocio me salió mal hice lo que no debía hacer un empresario hice otro negocio para salvar a aquel y me volví a quebrar, o sea me quebré más todavía y salí, yo vivía en eso en el barrio conquistadores y salí como cuando sale uno loco que no sabe por donde camina, uno pensando se acabó mi vida, perdí la casa, que va a ser de mi familia mi esposa me va a botar, que es lo que hace lo primero que pasa cuando uno se quiebra, que la esposa lo echa a uno no mentira, mentira, mentira es la que la acompaña a uno en ese momento y salgo caminando y por cosas de la vida voy a dar a la UPV donde Memo Ángel y yo acostumbrábamos a comer flauticas de esa tipo tipo quesadilla mexicana y me lo encuentro 4 o 5 de la tarde, le doy un abrazo y le digo Memo, vengo a verte loco, perdí mucha plata me quebré con un negocio en los últimos días perdió tanto dinero y no sé que voy a hacer, le debo a todo el mundo Memo Ángel se echa a reír y me dice Joel judío que se respete, se quiebra dos veces yo tuve una litografía y tuve una agencia de publicidad y me quebré, judío que se respete se quiebra dos veces, como dándome ánimo y yo le dije, Memo, pero es que yo soy cubano y me dijo, por eso, si eres cubano te vas a quebrar una sola no te da aliento saber que no eres judío entonces, así es, así es es un aprendizaje infinito, ha sido ese es el tema de otro libro bueno Joel, no lo compré, me lo regalaron pero bueno, vamos a recomendarlo ¿dónde se consigue el libro? es muy sencillo, los libros míos suelen estar siempre en la librería de EAFIT, en la librería de la Bolivariana y en las Torres Bomboná en la tienda del humor que es el negocio de puntilla el humorista en esos tres lugares en Medellín en Bogotá, en la tienda teatral pero lo más fácil es esto usted entra a Google usted entra a Google Google y pone ah, yo te vi tirándote el otro día por una cosa las empresas como Google es muy fácil entra a Google y pone un tal Joel Sánchez o pone humorista cubano colombia y aparezco de primero si pone un tal Joel Sánchez salen dos millones de referencias o sea, 30 son mías las demás son de un futbolista drogadito peruano pero las adelante que son mías ahí todas tienen debajo los datos míos los datos de contacto y además ponen el título del libro en Google en YouTube y encuentran la página que los lleva directamente a encontrar el libro lo piden y se los enviamos a su casa pero el libro sí lo sé cobrar el libro sí lo sé cobrar Nicolás Joel, muchísimas gracias gracias mi hermano gracias a todos los televidentes este es Negocios en tu Mundo inspiración para la acción y los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube para que vean los videos